Talía Balib y Luz Meri Rojas, dos de nuestros créditos en el maratón. Talía, un carrerón, Luz Meri, ha sido durísimo. Las encuentro a las dos. ¿Qué balance les deja París 2024? Luego de ubicarte entre las 18 mejores, Talí. Yo de verdad feliz por este resultado. De hecho que trabajé muchísimo. Dije, no, cuando inicie esta competencia voy a dar todo de mí. Voy a dejar el 100% en la pista, en cada kilómetro. Y eso es lo que hice, hasta cruzar la meta. Para ti, Luz Meri, ¿qué significaba este París 2024? Una experiencia muy bonita con toda la barra de Perú. Y primero agradecerles a toda la gente que se ha dado ese tiempo, tanto presencial y tanto televisivo, que nos han madrugado allá en Perú. Agradecerles, gracias a ellos, cada kilómetro que yo daba. Me hizo avanzar, me hizo llegar con tantas dificultades que tuve durante la carrera. Ya salen ya esos de mis manos, escapan de mis manos. No esperaba, quería dar lo mejor, pero son cosas que pasan durante la carrera. Uno no se espera, ¿no? Pero nada feliz de debutar en estos Juegos Olímpicos y yo creo que para el próximo será más mejor, ¿no? Es otra cosa, ¿no? Los Juegos Olímpicos, ¿no? Es diferente a todo lo que uno ha hecho antes, ¿verdad, Tal y Luz Meri? Sí, es una experiencia bonita, a mí me encantó y estoy feliz por eso, porque siempre quise no estar en los Juegos Olímpicos y representar a mi país. Y estoy feliz por esta bonita experiencia. Entraste, creo que fuiste la última en entrar al equipo y has sido la primera en llegar a la meta. ¿Qué sigue para ti? ¿Qué sigue para ustedes? El objetivo era esto, después de esto aún no puedo decir qué sigue, pero de hecho que vamos a seguir trabajando, ya que un descanso. Y de hecho que ya en 2025 se vienen más eventos nacionales e internacionales. Seguramente ya vamos a estar planteando con mi entrenador. Aún no tengo que adelantar algo pico, digamos. Pero ya se viene un nuevo ciclo olímpico, porque esto terminó hoy, pero no termina la carrera, al contrario, es el inicio de una carrera fuerte, ¿verdad, Luz Meri? Sí, claro, ¿no? Ya con este 2024 París estamos terminando un ciclo olímpico, pero como dicen, no termina aquí, ¿no? Estamos cerrando solamente, volteando la página. Ya nuevamente, ya abrir otra página más para que se vienen los Juegos Olímpicos, ¿no? El año 2028 que va a ser en Los Ángeles y ya con esa mentalidad trabajarlo poco a poco, ¿no? Además es un ciclo olímpico que se inicia en nuestro país, porque se inicia con los Juegos Bolivarianos en Ayacucho y Lima. Y después los Juegos Sonamericanos. De 2027. De 2027. Vamos a seguir trabajando, como siempre he dicho, a seguir trabajando y lo que venga va a venir. Y que venga lo que venga, ¿para bien o mal? De hecho para bien. Por supuesto. Muy bien. Gracias. ¿Qué ha sido lo más duro que han encontrado en esta carrera? Porque han hablado mucho de lo difícil que ha sido. La ruta es bastante desafiante. El recorrido está bien duro. Y también el clima, ¿no? Esos dos factores, sí, ha sido bastante desafiante. Yo creo que es una de las maratones más duras en unos Juegos Olímpicos, por lo que he estado indagando, y sí, fue así. Y también el clima, bastante caluroso, y pues hicimos todo lo que pudiéramos. Pero creo que no es más caliente que la gente peruana que estuvo ahí en la meta esperándolas. No, sí, agradezco a todo el público peruano que es de aquí en París. Ha habido mucha gente, la bandera de Perú, y la gente te alentaba. Cada paso duramos. Incluso había uno con bicicleta que te daba vueltas. Sí. Y a mí me encantó, me encantó, feliz por ese aliento, ¿no? Se siente el impulso, ¿no? Se siente, se siente el camino, a veces estás ya... ¿Llega algún momento en que tienen las ganas de abandonar, de decir, ya basta, llega? Bueno, en mi caso no, no pasó, ¿no? Ya abandonar no, jamás, a menos que sea algo ya riesgoso, ¿no? Algo por mi salud o algo, ¿no? Pero no, por mi mente siempre es llegar, mientras que todavía me sobra fuerzas. Y como dije aquí, ¿no? Con mi compañera que había personas bien alentadoras, ¿no? Que estaban con la bandera de Perú. Y es emocionante. Y, o sea, eso te hace llegar, ¿no? Y cada vez que quizás te quieres bajar el paso, que lembradas en ahí, entonces en ahí te alientan. Y de nuevo tú retomas el paso. A seguir, a seguir. Poder ser y seguir adelante, pues, ¿no? Y es algo hermoso, la verdad. Lo he vivido, una experiencia muy bonita. Esto de Juegos Panamericanos es otra cosa, ¿no? Como se dice. Y es muy diferente a otras competencias que hay, otros eventos. Y, pero, nada, feliz. Me llevo esta experiencia muy bonita. Y esperemos que a las próximas Olimpiadas también seguimos representando a Perú. Y sé que va a haber también gente apoyándonos, ¿no? Y nada, pues, feliz. Y ya nos están esperando, así que un Arriba Perú antes que todo. Vamos, chicas, Arriba Perú. Arriba Perú.